12.30 del mediodía, juez Franco. Una de la tarde, Ana Cristina. Dos de la tarde, la siguiente supermodelo americana. Canal 11, tu TV, información y entretenimiento. Una de la tarde, Ana Cristina. Dos de la tarde, la siguiente supermodelo americana. Tres de la tarde, la isla. Canal 11, tu TV, información y entretenimiento. Cuatro de la tarde, combate. Seis de la tarde, NC11. 6.30 de la tarde, al fondo, hay sitio. Canal 11, tu TV, información y entretenimiento. 6.30 de la tarde, al fondo, hay sitio. 7.30 de la tarde, comisario Rex. Canal 11, tu TV, información y entretenimiento.